Y en la plaza de las misiones de la parroquia Caricuao, aquí en Caracas, se realiza en estos momentos un encuentro de comuneras y comuneros. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Jesús Manzanares, quien nos reporta. Te escuchamos Jesús, buenas tardes. Digamos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué reglamentos nos faltan? Así es, Yomari, muchísimas gracias. En efecto, a esta hora se realiza una asamblea de trabajo aquí en la plaza de las misiones de la parroquia Caricuao. Que pertenece al circuito 5 de la ciudad capital. Y es que los comuneros y las comuneras, como sabemos, es uno de los tejidos sociales más importantes, vitales, para el sostenimiento de la revolución bolivariana. Vamos a escuchar a Rosángela Orozco, que ella es la ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Haciendo diferentes encuentros con la juventud, con los compañeros y compañeras precandidatos, que están, por supuesto, a nivel nacional. Es vital que nuestros parlamentarios de las comunas, los voceros de los consejos comunales, escuchen y también participen en el debate, para construir esa asamblea que necesitamos. Que el contexto político, histórico, responda a la resolución del Poder Popular. Y, por supuesto, enmarcado en todas las leyes orgánicas que nos dejó el comandante Chávez. Y que son vitales para el Poder Popular. Aquí tenemos y nos acompaña, por supuesto, nuestra compañera Jaqueline Farío, y también la juventud. Importantes compañeras que creen las comunas, en los consejos comunales, en el Poder Popular organizado. Y aquí es anfitrión en la parroquia Caricuado. Y qué bueno que hay diferentes comunas de cinco parroquias que nos acompañan hoy. Gracias. ¿Cómo están los comuneros y la comunera? ¿Cómo está la fuerza de la revolución bolivariana? Somos la fuerza de la revolución bolivariana. Porque Chávez dijo, ¿qué? Comuna o... Comuna o... La comuna es el nuevo mapa, el nuevo mapa de unión territorial. Ya no estamos más en división territorial de los estados. Estamos construyendo en revolución el nuevo mapa de la unidad de las comunas. En Caracas ya tenemos registradas 22 comunas. Y faltan unas 42 que están en el proceso. Y las otras que están por crear para ya tener esa capa, ministra. Para ya tener la capa de las comunas. Tenemos comunas exitosas. Tenemos comunas que tienen muchísimos proyectos que han ejecutado. De los cuales han salido más de las metas que se han propuesto. Tenemos comunas que nos han demostrado a la revolución, a la constitución. Que Chávez tiene razón. Que el poder popular hay que transferirlo al pueblo organizado. Poder popular son dos palabras que nuestro comandante Chávez unió. Que antes en el pasado el poder lo asociábamos a la persecución y al avasallamiento. Y a la injusticia. Y lo popular lo asociábamos a lo que era como muy barato. Como que era despreciable. Chávez juntó esas dos palabras y le dio el lugar que tiene hoy. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder judicial y el poder popular. Nuestro presidente Maduro le ha dado un gran impulso a las comunas. Nuestro presidente Maduro quiere gobernar con las comunas. Ha creado el consejo presidencial para el poder popular. Para que gobernemos con él. Para que la comuna sea su aliado en el gobierno, en el diseño, en la ejecución, en las ideas. Y esa es la responsabilidad que tenemos, camarada. En este momento la revolución ha decidido ir a unas primarias. Unas primarias de verdad, verdad. Unas primarias completas, totales. En los 87 circuitos. Eso es el domingo que viene. De hoy en 8. Y esas primarias para nosotras y nosotros no son un ejercicio. No son una muestra de dónde fallamos. Todo lo contrario. Esas primarias serán para el Partido Socialista Unido de Venezuela. La muestra de cómo estamos de fuerte. Para ganar la asamblea. La asamblea debe seguir siendo chavista. Nuestro presidente Maduro viene en un proceso de renovación de todo el Partido Socialista. Jefes y jefas de UBCH. Jefes y jefas de CLP. Viene la dirección regional de los estados. Ya renovó la dirección nacional. Delegados. Juventud. Delegados. Al Congreso. Todo el partido está renovado. Fuerte. Y más chavista que nunca. Y vamos ahora por la asamblea nacional. Tenemos que demostrar, camaradas, que todo el legado de Chávez está en pie. Cada comuna del país de las mil y ciento y pico, ¿verdad? Mil ciento y pico comunas que están ya registradas. Todas, todas, tienen que ejercer las leyes del poder popular. Para eso vamos a la asamblea. Para apoyar al pueblo organizado. Para ejercer su ley. Para ejercer sus derechos. Pero también para cumplir sus deberes. Para cumplir sus deberes. Por eso hoy hemos venido acá los precandidatos. Las precandidatas que nos acompañan hoy para decirle a ustedes. Estamos aquí a sus órdenes. Para ir a la asamblea a defender lo que hemos logrado. Pero más aún, todo lo que nos falta por lograr. ¡Vamos con todo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Venceremos, camaradas! ¡Es ley! ¡Es necesidad! ¡Es revolución! Bien, han sido entonces las palabras de Jacqueline Farías. La jefa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí en la región capital. Que además es candidata para las próximas primarias. En el circuito 5 del distrito capital. Como sabemos, las primarias se realizarán el próximo 28 de junio. En esta asamblea participan 14 comunas. Representantes, voceros de comuna de este circuito. Uno de los más importantes en cuanto a número de población en la ciudad capital. Acá la información que nosotros tenemos hasta los 20 y con ella nos vamos a los estudios. ¡Adelante! Agradecemos a nuestro compañero Jesús Mazanares por la información. Y a nosotros nos corresponde realizar la primera pausa. Antes les recordamos nuestros puntos de contacto. En la web somos btv.gov.ve. En Twitter, arroba btv canal 8. Y las dos etiquetas con las que usted se puede expresar el día de hoy en las redes sociales. Numeral Somos Millones, Una Sola Voz. Y Numeral Como No Amarte, Mi Vino Tinto.